Muy bien, a ver, periódico central. Mamá, si quieres ir, es un picho reloj. Periódico central. Dígame, señor. Durante semanas ustedes han manejado la supuesta versión de una reforma constitucional en Puebla para privatizar el agua potable, que incluso llevó al JJ, a José Juan Espinosa, a presentar una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia que ya fue aceptada, que hemos visto en algunos cabildos, en algunos municipios, conflictos a la hora de aprobar esta iniciativa de reforma constitucional que debió haber pasado o que pasó a los municipios también para su aprobación como parte del constituyente permanente. Pero hoy Gali, y después Javier Lozano Alarcón en su Twitter producción, lo pueden ver ahí, sacan y dicen el texto y dicen, a ver, señores, ¿dónde se habla de privatización del servicio del agua potable? Y el gobernador Gali dice, no se va a privatizar el agua y yo se los garantizo. Y si Gali lo dice, yo le creo a Gali. A ver, explíqueme. Esta reforma que fue aprobada en el Congreso del Estado de Puebla el 6 de enero, nosotros lo pusimos así, abre la puerta a la privatización porque el texto señala que podría el gobierno del Estado encargarse de la operación y la concesión del servicio de agua potable sin que pase a través de los ayuntamientos. Entonces, nosotros en Periódico Central revisamos la reforma que pasó el 6 de enero, la primera semana que a todo el mundo estaba apenas como que tratando de regresar a sus actividades laborales y nos dimos cuenta desde ese momento, bueno, unas semanas después, que era inconstitucional porque violenta este principio que tiene la constitución para que los ayuntamientos... Ah, caramba, en Periódico Central es un tribunal constitucional. Cállate, cállate porque tú ni te acuerdas, Carlos, ni sabes nada de derecho. No, 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 no. Declaró usted la inconstitucionalidad de esta... No, yo no declaró nada, Central solamente publicó una nota para advertir que se estaba abriendo la puerta a la privatización, así como Central lo anunció cuando pasó la privatización del agua de Puebla. y que el nuevo abogado no se dio ni cuenta porque pues nada más se fue a echar desmadre a Europa en lugar de ponerse a estudiar mucho tiempo o sea la verdad pasó como un mes después hasta que no incluso la reforma ya fue aprobada, ya es constitucional la aprobaron, Central también publicó la lista de los 142 ayuntamientos que la aprobaron ya cuando pasó todo esto JJ se empezó a subir al tema de la inconstitucionalidad ya presentó esta acción de constitucionalidad para que la tiren y ya hay otros municipios que se han empezado a pronunciar en contra de la reforma aunque ya vale para nada porque tienes que promover Ricardo, una acción de inconstitucionalidad pero hoy el gobernador sale a decir que no se va a privatizar, pues vamos a ver o sea está en sus manos decidir porque esto abre la posibilidad de que el gobierno pudiera operar los servicios de agua en los municipios a ver veamos lo que dice el gobernador Antonio Galifayán el 2 de octubre pues se verá que el derecho que tienen los ciudadanos al agua y obviamente la garantía que les tiene que dar al gobierno lo digo categóricamente no se privatizará el agua de ninguna manera y no se vale que estén lucrando y distrayendo a la población a la sociedad con este tipo de cosas no se vale lo dice por José Juan lo dice por tu amigo Jota Jota periódico central, no se vale que ustedes estén lucrando lo dice por José Juan porque bien sabemos que ya había tenido un pleito, lo contó apenas Jonadab Cabrera en su columna lo contó Jonadab diciendo como tuvieron un encontronazo Jota Jota con Gali cuando pues prácticamente Jota Jota le advierte que se va a trepar el tema del agua y lo empieza a pues amagar con que o le baja el gobernador o le hace un desmadrito entonces el gobernador le dijo hazle como quieras y pues eso se está refiriendo el gobernador a Jota Jota no a periódico central no a central de ruedas basta de estar lucrando con este tema periódico central veamos lo que dijo el Jota Jota porque dice periódico central que solo el Jota Jota deje que cuando se privatice y este quiera hacer un escándalo le ponen este video está lucrando con el tema del agua potable aguantamos otro gasolinazo más ¿qué es lo que podemos hacer para parar esta ley? esta ley tiene que ser ratificada por los presidentes municipales y sus regidores tenemos hasta el próximo 6 de febrero para que tu presidente municipal y sus regidores voten en contra de esta reforma a todas luces inconstitucional y también te pido a ti como habitante del estado de Puebla que te organices que visites a tu presidente municipal a tus regidores y voten en contra como hoy por la mañana lo hicimos en el cabildo de San Pedro Cholula estoy convencido que solamente así con organización vamos a poder evitar este gol así fue como José Juan intentó convencer a los alcaldes de que votaran en contra pero valió para nada porque 142 votaron a favor dice Julián Peña Viridiana el texto no dice el gobierno del estado señala el estado y se refiere al ente jurídico y político integrado por población territorio y gobierno y es exactamente lo que señala el artículo cuarto de la constitución federal Raimundo Cuautli en San Andrés Cholula una elección de teoría del estado para la ministra de la suprema con la ministra cuando al abogado le pedimos que nos diga que es un desacato al aire no sabe que es un desacato ahora ya le entendí a esto creo que Gali tiene razón dice Raimundo Cuautli lleva dos semanas durmiéndose en el tema Raimundo porque ya hoy como Tony ya sacó su boletín vamos ya salgase a pelear gracias Ricardo Jiménez nos vemos mañana en la tropical caliente a las 3 de la tarde y nuevamente ya es jueves mañana dice Fernando Manzanilla que viene a jueves rueda versus manzanilla vamos a ver eso gracias